Es muy lamentable lo que se está dando a conocer a partir de la detención y extradición del señor Lozoya, que fue director de Pemex y antes estuvo trabajando en una empresa española, OHL, también vinculada con el gobierno. Ahora, el señor Odebrecht, para lograr reducir sus penas, se comprometió a informar al gobierno de Estados Unidos. Como testigo, se habló de que había entregado a altos funcionarios de México sobornos por 10 millones 500 mil dólares. Luego se supo también que habían tenido un trato preferente y logró contratos muy benéficos para que Pemex le vendiera gas a precios bajos. Al paso del tiempo, pues ya ni Pemex tenía para abastecer gas a la planta de Odebrecht, etileno 21, para la construcción de esa planta. El financiamiento lo otorgó el Banco de Comercio Exterior. Es decir, fue un negocio que se hace al amparo del poder público. Esto se da antes de que llegara el presidente Peña. Luego, ya en campaña, se sabe que se utilizó dinero de Odebrecht para financiar esa campaña. En ese entonces presentamos nosotros denuncias por gastos excesivos de campaña que rebasaban los topes legales. La decisión del INE en ese entonces es de que no había ningún delito y que los que habían rebasado el tope de campaña éramos nosotros. Todo esto sirve de contexto para entender la importancia de que ahora el señor Lozoya esté dando a conocer que hubieron estos sobornos y que se usó dinero para comprar la reforma energética y que se repartió dinero a legisladores de partidos. El llamado Pacto por México, sin duda, se usó dinero con ese propósito. Porque parte del acuerdo era que se iba a comprar la planta de fertilizantes de altos hornos de México. Y que se sabe, se pagaron 200 millones de dólares de más. Nada más esa compra de la planta significó una pérdida para el erario de alrededor de 500 millones de dólares. Entonces, sí es un asunto que amerita que se atienda a fondo, que se terminen las declaraciones, que se busque un modo que permita, sin violar el debido proceso, informar al pueblo. Para que la gente conozca toda la verdad. La transparencia es una regla de oro. La transparencia es una regla de oro de la democracia. Y todos los mexicanos tienen que saber qué sucedió con este asunto. Y que se llame a declarar a todos los implicados. No solo que se castiga a los responsables, sino lo que he venido diciendo. Que se denuncie públicamente a los involucrados para seguir estigmatizando a la corrupción. Es el principal problema de nuestro país. Por eso tanta pobreza, por eso tanta desatención, por eso el abandono en la educación, el abandono en el sector salud, por eso se desató la inseguridad y la violencia. Porque se abandonó el pueblo, porque se dedicaron nada más a robar, a saquear. Y eso debe de desterrarse, a acabarse. Qué bien que la Fiscalía tomó la decisión de otorgarle al señor Lozoya esta posibilidad de acogerse al procedimiento legal de testigo protegido o testigo colaborador. Porque necesitamos saber toda la verdad. Tiene tantas implicaciones este asunto. Una serie de Netflix sería un cuento de alas, presa, en comparación de esto. Cuando tienen que hacer, porque era un escándalo mundial, la denuncia, organizaciones piden al Instituto de la Transparencia que se dé a conocer el expediente sobre el caso de Odebrecht. ¿Y qué creen que responde el Instituto de la Transparencia? Que no podía, que tenía que guardar el expediente sin darlo a conocer. El Instituto de la Transparencia. Por eso digo benditas redes sociales, porque ahora ya es otro asunto. Pero imagínense en aquel entonces había el control de la prensa. A ver, pruebas de corrupción. Le menciono la compra. Le describo lo que habían hecho con la compra de la planta de fertilizantes. Lo que había hecho Pemex, claro. Alzó nada más las cejas. Porque todo el tiempo que fui opositor, hice muchas denuncias. Pero siempre, con pruebas. Siempre con pruebas. ¿Qué pasa? Al día siguiente, entrevista al señor Lozoya. Y dice el señor Lozoya que era mentira. Se terminé de mentiroso. Esto va a ayudar mucho al país. Porque es moralizar a México. Entonces, todo esto, independientemente de lo judicial, ayuda a que se destierren, hagan a un lado estas prácticas de corrupción, que no se repitan estos hechos. Está arriba. Es un asunto que tiene que ver con el poder. Por la falta de ideales, por la falta de principios. Porque era una especie de asociación delincuosa la que prevalecía, lo que imperaba. ¿Usted considera que la Fiscalía General Pública podía llamar al expresidente Peña Nieto a declarar? Yo creo que todos los involucrados, si así lo decide la Fiscalía. Aquí son dos, cuando menos, dos sexenios. Porque no solo es el caso de la reforma energética. Es lo de Odebrecht. Y eso viene del sexenio de Felipe Calderón. O sea, son procesos que se complementan. Entonces, todos. Ya conocen también mi postura. En el caso de los expresidentes. Desde que tomé posición, dije que solo si el pueblo lo demandaba, lo decidía a través de una consulta, lo que no vamos a hacer es fabricar delito. No es muy fuerte la venganza. No podemos actuar con impunidad. A mí me importa mucho esto. Más que por la cuestión jurídica, legal, por las acusaciones penales, lo que me importa más es que se limpie al país de corrupción. Porque lo peor que puede haber también en política es la hipocresía, que es la doctrina de los conservadores. La doble moral. Es muy importante acabar con la corrupción. Y no en el plan esterengativo o espectacular. Lo que hacían, que agarraban un chivo espiatorio para engañar. De que iba a acabarse la corrupción. Y seguía la corrupción. No solo seguía. Era cada vez mayor. Entonces, ahora queremos desterrar la corrupción.